Antes de empezar y contar mis motivos para hacerlo, quiero aclarar que efectivamente borré mi Instagram, lo borré del todo, no solo borré la aplicación del celular, no solo la deshabilité temporalmente, sino que borré mi cuenta, ya no existe, adiós, adiós para siempre, Instagram no pienso volver, por lo menos no en un futuro cercano. Siento la necesidad de hacer esta aclaración sin siquiera haber empezado con el video porque he visto muchos videos en YouTube sobre gente que pues tiene el título del video como borré mi Instagram o eliminé Instagram y me meto a ver los videos y es como voy a hacer el experimento de borrar la aplicación de Instagram de mi celular por una semana, ¿qué va a pasar? Oh, resultados increíbles, impresionantes, o borré Instagram de mi celular por una semana y eso no está mal, tampoco es que juzgue a las personas que hacen eso porque pues también borrar Instagram del celular puede ser una buena solución para aumentar la productividad o para sentirse mejor con uno mismo por un tiempo determinado, pero pues sí, quería que estuviéramos como en la misma página y hacerles saber que efectivamente borré mi Instagram del todo. No existe, ya mi nombre de usuario no está más, alguien en teoría lo podría tomar aunque creo que Instagram lo reserva por un tiempo, pero si en este momento intento acceder a esa cuenta que tuve por varios años, ya no se puede. En el pasado ya había borrado Instagram una vez antes de la cuenta que tenía, yo tuve una por ahí en el año 2013 cuando vivía por fuera del país, en esa época también tenía Facebook y hoy en día más allá de YouTube no tengo ninguna otra red social. Para mí YouTube no es tanto como una red social, sino que es un sitio donde tengo como una comunidad, puedo subir mis videos, puedo ver videos de otra gente, pero no necesariamente estoy viendo lo que la gente que conozco está haciendo todos los días y eso fue uno de los motivos para borrarlo. Ya que mencionaba Facebook un poco, Facebook la última vez que tuve fue en el año 2013 y en toda la existencia de Facebook, es decir, desde que existe Facebook hasta hoy en día, yo creo que en total he tenido Facebook por dos o tres años, si no es más. Y creo que todo el mundo que tiene Facebook hoy en día lo ha tenido ya por más de una década y por lo menos la mayoría de la gente y yo nunca me sentía a gusto con esa red social. Recuerdo que la abrí porque en ese momento estaba en el colegio y alguna niña que me gustaba me dijo que debía abrir Facebook y pues que a uno le dijera a la niña que a uno le gusta como, hey, tienes que abrir alguno. No es como, wow, obvio que lo voy a hacer por ti muñeca. Luego Instagram lo abrí por pura curiosidad y eso no duró mucho tiempo, no lo tuve por más de un año, lo borré y lo volví a abrir, no sé en qué año, tal vez 2016 o 2017. Y estaba utilizando el seudónimo, el arroba, lo que sea, Kurt Cobain, como Kurt Cobain pero mal escrito, C-O-R-C-O-B-E-I-N, de esa forma. Siempre lo usé bajo el pretexto de que yo soy fotógrafo, yo para quien no lo sepa soy fotógrafo profesional, vivo en Bogotá, Colombia y que me iba a servir para conseguir trabajo y la verdad si conseguí más de un trabajo por Instagram es demasiado, nunca fue mi modelo de negocio particular. Más que todo lo que me ha funcionado es el voz a voz, mucha gente que me ha recomendado y así me ha funcionado la vida. Pero Instagram, dudo mucho que alguna vez me haya funcionado para conseguir trabajo, pero siempre lo utilicé como pretexto, como para no borrar Instagram, es que lo tengo porque puede que me salga trabajo por ahí. Y puede que fuese a pasar, eso no lo dudo, pero mientras tenía este pretexto de fondo, estaba utilizando la aplicación pues para lo mismo que lo usa todo el mundo, para chismosear lo que están haciendo los demás, para ver memes. Y pues en verdad simplemente estaba consumiendo mucho de mi tiempo y no necesariamente me estaba haciendo mejor persona o más feliz, sino que todo lo contrario. Para nadie estos momentos que estamos viviendo con la pandemia y todo eso deben ser fáciles. Seguramente para mí no lo han sido, tanto emocional como laboralmente. Afortunadamente he tenido trabajo, obviamente se ha disminuido, pero pues por suerte he podido trabajar y las cosas están bien. Pero emocionalmente esto ha sido un momento muy duro para mí. Hacer videos en YouTube sin duda ha mitigado un poco eso, pero cuando no lo estoy haciendo, la verdad me he sentido muy solo todo el tiempo. Y digamos que para mitigar un poco esa soledad o esa ausencia de qué sé yo, que siento o que podamos estar sintiendo muchos en este momento. Estaba calmando como esa ansiedad social que no sé por qué estaba sintiendo, si de todas formas yo soy alguien que casi siempre está solo. Pero estaba pasando mucho tiempo en Instagram, como que también eso era una forma de de pronto hacerme sentir mejor, cuando en verdad creo que estaba logrando todo lo contrario. Porque de todas formas Instagram es una plataforma donde la gente muestra la realidad como la quieren mostrar, no la realidad tal cual es. Entonces pese a que todo el mundo esté viviendo un momento muy difícil, pues todo el mundo estaba subiendo como los mejores momentos de su vida o los mejores momentos de su año hasta ahora. O sea, así la gente está en la casa, la gente se toma fotos para salir bonita, con el filtro, el atardecer, lo que sea. Y de todas formas eso hace que uno se pregunte como por qué yo la estoy pasando tan mal en esta pandemia y hay tanta gente pasándola tan bien, cómo hacen, qué están haciendo. Y como que uno se queda ahí pegado viendo el feed, scrolleando, ¿cómo se dice? Scrolleando en español. Bueno, pasando la página y la página y pasándola como si uno estuviera esperando a que su vida eventualmente fuera a mejorar por el simple hecho de estar haciendo eso, de estar ahí pegado al celular. Lo peor de todo es que es un acto que se vuelve completamente inconsciente, uno siempre coge el celular, desbloquea, empieza a mirar, a revisar todo el tiempo. Ya borré la cuenta hace unos, no sé, 4 o 5 días y aún así cojo el celular todo el tiempo como si fuera a ir a la aplicación, pero ya ni siquiera la tengo instalada. A veces estoy aquí en el computador y escribo instagram.com y me muestro la pantalla como para entrar e iniciar sesión y es como, ah, verdad que lo borré. Seguramente también me va a tomar un tiempo acostumbrarme a no hacer eso porque ya estaba demasiado acostumbrado a estarlo mirando todo el tiempo cuando no estaba trabajando e inclusive cuando estoy trabajando muchas veces en los descansos o pequeñas pausas que uno hace o simplemente cuando uno está procrastinando. De las primeras cosas que hago es entrar a instagram, de las primeras cosas que hacía al levantarme era entrar a instagram y genuinamente qué tan saludable puede ser eso para la salud mental de una persona. Sobre todo en un momento en el que dejamos de vernos con los amigos, con la familia, con todo el mundo en general y las redes sociales de cierta forma pues se volvieron un punto de contacto aún más importante de lo que ya eran. Porque si uno se dejó de ver con todo el mundo pues hoy en día las redes sociales son la forma de contactarnos. Pero a mí no necesariamente me funciona como un punto de contacto de ese tema de las redes sociales. A mí personalmente al que le funcione está perfecto pero a mí simplemente no me estaba haciendo sentir bien. Como que la única interacción que sentía que estaba teniendo con mis amigos era que si yo subía una foto, si ellos subían una foto, el like, el comentario, si subían una historia, de pronto reaccionar a ella o que reaccionaran a la mía. Era como hey, la gente todavía se acuerda que yo existo pero pensándolo bien no mucha gente ni siquiera me ha escrito para decir como hey, todo va bien y tampoco es que esté mal. Simplemente pues lo que digo son actos inconscientes y seguro la gente es como ya le di like, ya le escribí un comentario, ya reaccioné a su historia en instagram. Como por qué tendría que llamarlo, por qué tendría que saludar a esta persona, no sé si a ustedes les esté pasando pero muy muy poca gente se ha preocupado por decirme como hey, está bien, cómo se siente. De todas formas pues son como los amigos de toda la vida y la gente que siempre ha sido muy firme pues son los que me han preguntado. Y un día me puse en el ejercicio de escribirle a mucha gente que ha sido importante en mi vida, con gente que ni siquiera hablo hoy en día necesariamente, frecuentemente, de escribirles como cómo estás, cómo te has sentido en la pandemia. Y la gente fue como bien, como si yo estuviera buscando algo pero lo único que buscaba era simplemente establecer ese punto de contacto y ya. Y en la mayoría de los casos por supuesto no siguió, la gente simplemente respondió bien y ya. Y lo que digo, eso no está mal, no juzgo a nadie, se vuelven actos inconscientes. Y hace poco hablando de eso con una de mis mejores amigas ni siquiera le dije que me estaba sintiendo mal, ni siquiera nada. Y al otro día en mi casa apareció una caja de donas, de alguna forma ella pudo perseguir eso y fue algo que me hizo sentir muy bien, me dieron hasta ganas de llorar. O sea, algo tan sencillo como que alguien le mande comida a uno o un postre fue demasiado importante para mí. Fue como un punto de contacto completamente distinto al que he tenido con todo el mundo en esta cuarentena. Y eso me hizo sentir mejor aún de haber borrado la aplicación, la cuenta, absolutamente todo. Sé que nadie me pidió que hiciera este video, probablemente si lo están viendo ni siquiera se hubieran dado cuenta que borré mi cuenta en Instagram. Probablemente ni siquiera me seguían en Instagram ya que no tenía pues demasiados seguidores. Y nunca fue mi propósito tampoco tener demasiados seguidores, digamos que la única red que busco hacer crecer con frecuencia es esta. Los invito a suscribirse, si les gustan este tipo de videos de pronto podemos hacer más hablando de algún tema en particular que los haga sentir mejor a ustedes. Sin duda hablar de esto me hace sentir bien. ¿Qué opinan al respecto? ¿Ustedes alguna vez han borrado sus redes sociales o lo han pensado pero sienten que algo los detiene? Yo sin duda alguna sentía que algo me detenía a hacerlo y era como el hecho de Oh no, pero es que sigo a mucha gente que si no es por acá no tengo otra forma de saber cómo están o de ver qué están haciendo. Uno se va poniendo como esas excusas. Y el punto final y lo que ya he repetido muchas veces a lo largo de este video es Simplemente no me estaba sintiendo bien y quiero eliminar de mi vida las cosas que no me hagan sentir bien. Quiero hacer todo lo posible por sentirme mejor. Yo toda la vida he batallado con sentirme bien. Intento y hago lo posible para hacerlo. Quiero sentirme bien. Creo que cuando fui adolescente tomé la decisión de que no por algún motivo porque uno es un adolescente rinchoso y lo que sea y llorón. Pero pues a la larga eso me ha hecho mucho daño en mi salud mental. Pero desde hace unos años simplemente decidí que quería sentirme bien. Pasara lo que pasara, fuera lo que fuera. Estuviese viviendo la situación de mi vida que estuviese viviendo. Y en muchos aspectos de mi vida lo he logrado. Siempre está ese sentimiento de tristeza que vuelve por algún motivo. No es nada como para preocuparse tampoco. E intento luchar con eso siempre. Si borrar Instagram me va a hacer sentir bien y va a cambiar mi vida para bien. Va a ser un cambio bueno. Pues bienvenido sea. Y es algo que le recomiendo a cualquiera que pueda estar pasando por lo mismo. Pero pues si no, de todas maneras Instagram es un buen lugar para entretenerse un rato. Y eso simplemente que uno tiene que ser consciente de qué manera lo está usando. Entonces creo que el acto inconsciente que uno hace todos los días de levantarse. Mirar el celular, mirar Instagram, revisar qué notificaciones tiene. Que si alguien me dio like, si alguien comentó. Creo que eso es lo que se vuelve poco saludable. Y lo que a muchos de pronto nos está deteriorando la cabecita. Amigos eso es todo por hoy. Espero que a alguien le haya interesado. Que a alguien le haya gustado. Si es así déjense un like por acá para hacérmelo saber. Suscríbanse y nos vemos a la próxima con un video nuevo. Chao.